Hola, hola bachateros, bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestra serie bachata para principiantes. Somos Carlos y Claudia, profesores de la escuela de baile deberías estar bailando y hoy os vamos a enseñar a bailar bachata en pareja. Aquí estamos, alucinando todavía con vuestra participación en el primer tutorial de bachata. ¡Sois increíbles! Hemos alcanzado los 1000 likes en poco más de una semana. ¿No sabéis cuánto nos motiva esto para seguir trabajando duro y traeros lo mejor de nosotros aquí al canal? No solo hemos superado los 1000 likes, también, y discúlpame Claudia. ¿Por qué? Por esto, habéis batido el récord de likes de un vídeo en una semana. ¡Hemos hecho historia! De corazón, gracias. Antes de empezar, recordaros que la semana pasada publicamos un vídeo sobre disociación corporal. No es kizomba y no es bachata, pero sí será muy importante para todos los bailes que queremos enseñaros. Ahora sí, ¿estáis preparados? Al bailar bachata existen dos posiciones de baile, la posición cerrada y la abierta, y según qué queremos hacer, utilizaremos una u otra. Hoy solo hablaremos de la posición cerrada de baile. También queremos hablar, y nunca mejor dicho, del diálogo que debe de haber entre el hombre y la mujer al bailar, es decir, de las indicaciones que realiza el hombre para que la mujer sepa qué debe hacer. Os vamos a enseñar cómo indicar cuándo se inicia el básico lateral o el básico en el sitio. Estos pasos os los enseñamos en el tutorial número 1. Si no lo habéis visto, lo tenéis aquí. Esta es la posición cerrada de baile. Yo creo que cualquiera de vosotros, sin tener nociones de baile, la ha hecho en algún momento. De todas maneras, hagamos un breve resumen. Conectamos nuestra mano izquierda con la mano derecha de la mujer. Al mismo tiempo, con nuestra mano derecha, buscaremos la espalda de la mujer, a la altura del homoplato. Aquí abajo hay cosquillas y demasiada confianza. Por último, la mano izquierda de la mujer se coloca sobre nuestro hombro. Detalles importantes. La proximidad de la pareja va en función de lo que necesitamos al bailar. Podremos llegar a estar así de unidos. Nosotras no debemos apoyarnos sobre el brazo del hombre, tan solo conectarlo. Tened en cuenta que él ya sostiene el peso de los suyos. No debemos añadirle el nuestro. Nuestros pies deben de estar alternos para evitar que nuestras rodillas choquen al flexionarse. Queremos que el baile sea agradable, no terminar en urgencias. Si nos colocamos así, quedaremos en esta posición, desplazados respecto a la mujer. Nuestra referencia, chicas, siempre será el hombro derecho del hombre. Si esto cambia, significa que no estaremos haciendo el básico igual que él. Para iniciar el básico lateral, tan solo necesitamos comunicárselo a la mujer. Y no vale decírselo. Debemos de guiarla con nuestros brazos. En el momento de iniciar el básico, moveremos a la mujer para que empiece con nosotros en nuestra misma dirección. Os recuerdo, chicas, que nuestro básico lo iniciamos con pie derecho para ir en la misma dirección que el hombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Una vez iniciado el básico, no necesitamos estar moviendo a la mujer a izquierda y a derecha continuamente. Tan solo indicaremos un cambio si queremos realizar un movimiento diferente al básico. Es muy importante que entendáis que indicar es imprescindible para bailar. La coreografía o suponer que la mujer sabe lo que queremos no sirve y es algo que actualmente vemos demasiado. Bailar es un diálogo y las indicaciones son nuestras palabras. Si queréis bailar con todo el mundo, necesitáis aprender a comunicaros. El básico en el sitio, al no tener desplazamiento, no necesita de una indicación para que la mujer se desplace, pero sí para que deje de hacerlo. Lo que haremos, una vez iniciado el básico lateral, es frenarla para que deje de desplazarse y así que haga su básico en el sitio. Nosotras notaremos en el hombre un cambio de energía y además que dejará de desplazarse. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Una vez realizando el básico en el sitio, para retomar el básico lateral tan solo necesitáis hacer la indicación que os hemos enseñado antes. Antes de predicar juntos con música lo que os hemos enseñado hoy, os recordamos que si queréis un nuevo tutorial de bachata pronto depende de vosotros. Cuando este vídeo alcance los mil likes, haremos el tercer tutorial y os interesa mucho que lo hagamos. Vosotros decidís, está en vuestras manos o mejor dicho, en vuestros pulgares. Ah, hemos publicado en Twitter e Instagram esta foto. En ella os hemos dejado una pregunta, por favor, respondedla. Si eres nuevo suscriptor, si has llegado al canal por este vídeo de bachata y la espera hasta el próximo tutorial se te va a hacer insoportable, puedes entretenerte aprendiendo a bailar kizomba con nuestra serie kizomba para principiantes. Aquí arriba tienes una tarjeta para acceder a ella. Si te ha gustado el vídeo, un like es la forma más sencilla de demostrarlo y compártelo con tu pareja, a tu familia, a tus amigos, para que todos disfruten igual que tú. Puedes dejarnos un comentario con un gracias, nos llena muchísimo. O una pregunta, nos encantan las preguntas, sobre todo si sabemos la respuesta. Suscríbete para ser uno más de esta increíble comunidad y no olvides activar las notificaciones para ser el primero en ver nuestro próximo tutorial. Y por si no lo sabes, bailar te cambiará la vida. Deberías estar bailando. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo. Empezaremos por el básico lateral. Cinco, seis, siete. En el sitio. Lateral. En el sitio. Muy bien.